Los niños que viven en esta provincia llevan varias semanas haciéndolo. Sus cuadros son muy especiales, sobre todo, por las formas y el color. ¿Sabéis a quién pertenece este retrato? ¿No? Os lo cuento. Se trata de un importante pintor andaluz, nacido en Jaén, en Quesada, un pueblo situado en la Sierra de Cazorla. Él ya no vive, pero su obra sí. Los escolares de la provincia de Jaén están conociendo cómo pintaba este artista que fue muy amigo de Picasso y de Dalí. ¿A que esto sí os suena? Fijaos, sus cuadros muestran las costumbres de cómo se vivía en Andalucía hace algo más de un siglo. Y una de las cosas que más destaca es la luz y sus vivos colores. Unos matices que dan como resultado unos cuadros muy expresivos y que ofrecen, a veces, un aspecto muy infantil. Por eso gustan tanto a los niños. Bonitos, con sus cuadros bonitos. ¿Por qué son bonitos? Porque me gustan los colores. Bastante bien por sus colores. Sí. Son muy llamativos y muy coloridos. ¿Conocía esta pintura? No. ¿Y se llama Ole... 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 Oleo. Olea. Oleo. ¿Oleo? Sí, oleo. Yo creo que está muy guay. Me gusta. ¿Por qué? Pues por los colores. Por los colores, por... Por la forma en que tiene que gustar. Me gusta. Si el resto queréis comprobar lo bien que pintaba Rafael Zabaleta, solo tenéis que acercaros hasta el pueblo de Quesada, en Jaén. Allí tiene un gran museo, dedicado a él y a su...